3, 2, ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días, pues aquí nos encontramos con el presidente municipal de Altar, Luis Ángel, Valenzuela. ¿Qué tan importante va a ser el detonación turística y económico, la construcción de la carretera Altar-Zazabe? Buenos días, buenos días, pues yo creo que va a ser de gran relevancia, ¿no? Tanto en lo económico como en lo social, temas de seguridad, temas económicos, sería un gran detonante, esperemos que pronto se lleve a cabo. Ya anunció nuestro gobernador, el doctor Alfonso Brasso, que se cuenta con el proyecto ejecutivo, esperemos que ya se dé inicio mucho. Gracias.